qué tal amigos cómo están hoy hemos venido a asesorar a una criadora de porcinos bueno hemos venido a grabar y de paso asesorarlos ya que ustedes les gusta siempre lo curioso esta es una post cultura que se dedica a hacer queso este engorda engorda a sus animales a una altura digamos un poquito más elevada donde si el frío se siente un poco más más potente pero se dedica a la engorda de estos cerditos con lo que es suero de leche del proceso de que se hace el queso junto con concentrado y para ver los animalitos están bien están bien armaditos bien conformados con buena velocidad de crecimiento por éste la también hay otros se dan cuenta que ahí está el negocio en buscarle digamos un tipo de ahorro en algún tipo de aditivo que se puede ahorrar el suero de leche es una de las digamos uno de los plus en esta engorda que te ahorra en cierta manera te ahorra el tema del consumo de alimento también no porque tienen nutrientes vitaminas agua también en lo que es el suero entonces al momento de consumirlo más el concentrado como si se dan cuenta tenemos concentrado el híbitum ese animal está lleno por eso es que les queda concentrado cosa que así debería ser todo engorda es decir una parte del proceso de producción ahorrar no pero otra parte también invertir invertir en que en alimento obviamente en alimento balanceado por esta parte se están ahorrando una parte del alimento y nutricional de forma con el suero de leche pero no están perdiendo en la velocidad de crecimiento y la conformación del animal dando el concentrado el balanceado así que amigos esta es otra idea también de proyecto de engorda vamos a inyectar ahora para que ustedes puedan ver y bueno ya les pusimos sus vitaminas todos están marcaditos ya quedaron ya así amigos con las vitaminas concentrado y suelo de leche es que crean estos animalitos excelente excelente negocio se ve a la vista que está funcionando muy bien porque los animales están con buen crecimiento una buena conformación así amigos trabajemos así y así es como terminamos este recorrido a esta visita que hicimos nos vemos